¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. Una de las mecánicas que casi siempre se busca evitar en los juegos de mesa es la famosa eliminación de jugadores. Ya saben, esos antiguos jueguitos donde alguien quedaba afuera y todavía quedaban 3 horas de juego. La razón por la cual se busca eliminar esa mecánica es porque no es divertido ver a tus demás amigos siguiendo el juego, teniendo diversión y tú teniendo que estar a una orilla sin poder jugar porque ya fuiste eliminado. Sin embargo, es una mecánica que aunque no me gusta mucho, cuando se aplica bien es bastante, bastante buena. Ya que esta mecánica le mete tensión al juego que de otra forma no podría ser. Hay varios juegos que se aproximan a esta eliminación de jugador de manera diferente. Los dos primeros que van a estar en la lista tratan de mitigarla un poquito. Y los tres de hasta arriba, sí de plano, si quedas fuera del juego, estás fuera completamente, no hay oportunidad que ganes. Pero igual lo manejan de una forma que hace que no sea tan castigador. Así que sin más, vámonos a mi top 5 jueguitos con eliminación de jugadores. En el número 5, un juego cooperativo el cual no te debes de tomar tan en serio, estoy hablando de Zombicide Black Plague. En Zombicide Black Plague tomamos el rol de algunos supervivientes en un apocalipsis zombie durante la edad media y al mismo tiempo en un ambiente de fantasía, magia y demás. Piensen en los Zombicide como una película de Michael Bay que no vas a ver por la trama sino simplemente por las explosiones, por la acción que hay. Y eso es prácticamente Zombicide si te puedes meter en esa temática y no tomarte tan en serio el juego porque va a haber veces que simplemente las cosas no van a salir como tú quieres. Es un juego que se disfruta muchísimo. Y hay anécdotas muy padres en donde algún jugador va, se sacrifica por el resto del equipo y eso permite que completes el escenario. Aquí en Zombicide si hay eliminación de jugador, a lo mejor estás manejando más de un personaje pero una vez que uno de ellos muere queda fuera del juego haciendo cada vez más tensa y más pequeño el grupo de supervivientes. Es algo temático y la verdad es un juego que te mantiene todavía enganchado porque estás echándole porras a tus amigos. Sin embargo, pues estás en ese ambiente protegido de los cooperativos donde no importa si quedas fuera porque aún así puedes ganar con tus amigos. Así que vámonos al número 4, un jueguito donde no es cooperativo pero definitivamente necesitas cooperar. Estoy hablando de Australia, el famoso juego de trenes con Cthulhu. En este juego vas a estar expandiendo tu red de trenes, vas a tratar de conseguir algunos recursos, expandir tu granja y también estar generando ejército para poder pelear con los antiguos. En este juego los antiguos también pueden ganar, es por eso que lo considera un juego semi cooperativo. Hay veces que tienes que juntarte con los demás jugadores para frenar el avance de los antiguos pero al final del día solamente una persona va a ganar y es por eso que también debes estar cuidando que no seas tú el que la ataquen. Sin embargo, a pesar de que los ataques son devastadores y pueden eliminar a un jugador del mapa, esa es una de las cosas que desata el fin del juego y procedemos a puntuar. Es decir, el jugador que fue eliminado en realidad todavía podría ganar. Es muy difícil pero no está completamente fuera del juego y no tiene que esperar a que los demás jugadores terminen de jugar. Es una forma interesante de manejar la eliminación de jugadores y una que me gusta mucho y en especial con la temática de este juego en donde tienes que cooperar pero no quieres cooperar del todo, es algo que se disfruta bastante. En el número 3, ahora sí vámonos con eliminación directa, voy a poner a King of New York. Sé que a muchos no les gusta esta versión del juego porque es más compleja, le mete más cosas y elimina un poquito la velocidad del juego original de King of Tokyo en donde simplemente tiras dados, das golpes a diestra y siniestra y eso es todo. Sin embargo, a mí me gusta más esta versión porque te permite tener un poquito más de flexibilidad y tener un poquito más de caos con las acciones que haces. El juego funciona de manera muy similar, vas a tirar los dados, si estás adentro de Nueva York o en este caso Manhattan, le vas a estar pegando a los demás, si estás fuera y tiras dados de ataque vas a golpear a quien esté adentro. Puedes ganar con puntos de victoria o eliminando a los demás jugadores. Aquí en este juego, si quedas fuera ya no puedes volver al juego, pero es un juego relativamente rápido como para que no resientas esa sacada del juego. Hay mucho caos en este juego y la verdad, como dije, es lo que yo más disfruto destruir los edificios, que llegue el ejército y salirme de ese lugar para que ataquen al otro monstruo que se quedó ahí. Al mismo tiempo, aumenta la felicidad de estar en Manhattan a pesar de estar recibiendo los trancasos, ya que mientras más tiempo estés, mejores son las recompensas. Y la verdad, para mí fue una buena refrescada a un juego que ya me estaba cansando un poquito y que ahora disfruto muchísimo más. En el número 2, volvemos con los zombies. En este caso, zombies un poquito más modernos con Hit Z Road. En Hit Z Road, ya he hablado mucho de él en el canal, es un juego muy temático que me gusta muchísimo, pero prácticamente vamos a revivir la aventura de un niño, de cómo sobrevivió al apocalipsis zombie, y vamos a tener que hacer algunas decisiones. Empezamos con las decisiones de qué recursos queremos meter a la subasta, ya que estamos subastando para poder escoger primero qué ruta vamos a escoger de las disponibles, pero vas a estar pagando con recursos recursos que necesitas para poder sobrevivir a esas rutas. Entonces, eso le agrega mucha atención al juego, y al mismo tiempo, una vez que te encuentras a los zombies, hay que tirar dados, hay que administrar recursos, y eso puede hacer que quedes fuera completamente si es que se comieron a todos tus supervivientes. Es un juego que me gusta mucho a pesar de la eliminación de jugadores, ya que cuando sucede es prácticamente al final del juego, y si todo mundo ya ha jugado el juego, puede más o menos medir qué tanto riesgo, qué tantos recursos quiere estar perdiendo. Y de todas formas, he tenido partidas muy, muy divertidas, en donde solamente queda una persona viva, y todos estamos viendo echándole porras queriendo que sobreviva, ya que de lo contrario, pues todos habremos muerto. En el número 1, un juego relativamente nuevo, pero que la verdad hizo click en todo lo que yo buscaba del juego, estoy hablando de Thunder Road Vendetta. Si han visto las escenas de Mad Max, en el cual está la persecución por la tormenta de arena, está la gente pintándose la boca con aerosol, eso es este juego. Cada quien es dueño de un conjunto de carritos que vamos a estar compitiendo por llegar primero, o ser los únicos en sobrevivir. Precisamente, las pistas están llenas de peligros, tienes una gestión de dados bastante buena, en el cual vas a estar asignando los carros para que vayan avanzando cierto número de espacios, pero también vas a querer que choquen con otros para sacarlos del camino, aventarlos a peligro, tienes un helicóptero que va a estar atacando a los demás jugadores. Y todo esto porque la regla es muy sencilla, no hay fin de juego hasta que un jugador muera. En el momento en que un jugador muere, la última loseta se convierte en la meta y se cambia el chip de vamos a hacer caos y destrucción a vamos a ver cómo llegamos, pero hay que ser los primeros en atravesar la meta. Desde luego, antes de atravesar la meta podrías eliminar a todos los demás jugadores, pero es un juego que la verdad me gusta mucho, hay mucho caos, mucha interacción confrontacional y que desde que te sientas está la tensión de que sabes que alguien tiene que morir sí o sí para que el juego pueda terminar. Y bueno, esos fueron mis cinco juegos con eliminación de jugadores. La verdad son juegos que yo disfruto mucho. Como dije, esa eliminación de jugador le mete tensión al juego que de otra forma quizá no podría ser posible. Así que comenta aquí abajito si ya jugaste esos juegos, cuáles te gustan, cuál es tu juego favorito con eliminación de jugador o si de plano prefieres omitir esa mecánica por completo. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!